METRO GOLDWIN MEYER Año 1930. Comienza el fraude más grande de la historia del mundo del espectáculo. Victoria Graham. ¿Una mujer fingiendo ser un hombre que finge ser mujer? Ridículo. Es absurdo. Un fraude cometido por los personajes más insólitos. Toddy. Estás te liando. Toddy. Más bajo. Toddy. La farsa más descarada de cuantas usted haya visto. Víctor o Victoria. Más espacio. Mueve más los brazos. When you play in the jazz, hot, may be what's holding my soul together. METRO GOLDWIN MEYER Me cuesta creer que realmente seas un hombre. ¿Me encuentra atractiva como mujer? Sí, si debo ser sincero. ¡Marrano! A un hombre no se le ha de levantarse el ánimo ante un fuerte como el mío. No me importa que seas un hombre. Víctor o Victoria. Cuando empieza la diversión, todos los hombres están por ella. Protagonizada por Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, Leslie Ann Warren. Víctor o Victoria. Mis honorarios. Más.